Estamos en la Proactiva, una nueva edición de la muestra que creamos que es la más importante del campo argentino, cumpliendo 20 años. Y acá estamos con la cosechadora Challenger, una marca premium, una marca global del grupo ACCO. Esta máquina empezó a venir al país allá por el 2008, venía de Estados Unidos con motor Caterpillar. Y empezó a venir a Argentina con la máquina clase 7, la 670. Después, en un proceso de evolución y mejoras, se le puso motor ACCO Power, que es el Sisu, que pertenece a ACCO. Y se empezó a fabricar en Brasil por un tema de costos, de aranceles y de fletes. La máquina que más se vendió es esta que está acá atrás, que es una clase 7, 670, motor electrónico Sisu ACCO Power, que tiene 372 caballos de fuerza. Y después de esta máquina también vino una clase 6, la clase 660, que está en completa la familia de cosechadoras Challenger, la clase 8680, que viene de Estados Unidos. Esta máquina particularmente tiene un nuevo sistema de trilla con un rotor que es el más largo del mercado, tiene 3 metros y medio y 70 centímetros de diámetro. Fue pensada para tratar bien el grano, tratarlo de manera prolija y sensible, para no tener tantas pérdidas en el rotor. Se cambiaron las barras, se pusieron unos elementos de trilla un poco más chicos para que la planta sufra menos. Acá la vemos con una plataforma Draper de 40 pies, que es propiedad de ACCO, se llama Dynaflex 9250, que la principal ventaja que tiene, que tiene una barra de corte flexible con una inclinación máxima de 10 grados. Sabemos, somos conscientes, que el cliente cada vez busca avanzar más en lo que es tecnología, en lo que es precisión. Entonces el Draper es lo que se viene en agricultura, en granos, porque es un Draper, digamos, que al tener unas bandas de gomas, no tiene caracol, no tiene sin fines, hace que la planta ingrese más limpia al embocador y llegue más entera y sin tanto desarme de lo que es el rotor de trilla. También tenemos una tolva de 10.700 litros, que se carga en poco más de dos minutos, y lo que hemos logrado con un par de cambios en el motor, sumado a los cambios en el rotor, que es un rotor más liviano, y sumado también a la precisión del Draper, es que la máquina haya disminuido su consumo de gasol aproximadamente en un 20-25%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!